El Día de la Vida Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Llorar y llorar! ¡Y Mariachi! ¿Y el Mariachi y Gamamil? No hubo presupuesto, señor ¿No alcanzó el presupuesto de los Galindo? Deja ver si traigo suelto Dile al maestro Zavala que se lance de volada a Garibaldi Por un Mariachi Que se quede con el cambio Para unas aguas Ya ves que aquí no dan a los participantes ni agua Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras llamado cuando te llamé Quería ser mis sueños la mejor mujer Si no supe llamar Ahora te puedes marchar Tú sí eres mi favorita, Lupita Ahora te pueden marchar Para esa noche No me llamo ¿Para una quickena de verlas? Y ahora te voy a latir Sin ver所 Así que no depende de lo que tú no dices Como dice En la vida y amores que nunca pueden olvidarse De imbordables momentos que siempre guarda el corazón Porque aquello que un día nos hizo Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse Con nuevo amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, de veras, ¿cómo dice? Porque se me olvidó la letra Y otros brazos extraños me estrechan Que no somos solos Pero solo consiguen hacerme Recordar lo suyo Que no olvidar de donde vivirás Hola, ¿cómo estás? Me estás haciendo calzón chino Que inolvidablemente Que inolvidablemente Vivirás Muchas gracias Oye, ¿me puedes cambiar estos billetes? Porque ya no secan estos Enemí ¡Gordínse! 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 ¡Gordínse!